Bien amigos, desde esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2018, ya hoy, domingo de resurrección y luego de un tremendo espectáculo organizado en la noche de ayer, sábado santo, por el Emporio Luis Medrano, aquí en el Anfiteatro de Puerto Plata. Estamos con uno de los protagonistas de la noche, Don Johnny Ventura. Placer tenerlo en nuestras cámaras, Don Johnny. Un placer inmenso saludarles en este día de resurrección. Realmente muy feliz de haber participado anoche. Yo pienso que fue un gran espectáculo a pesar de que la lluvia los interrumpió en varias ocasiones, pero el público se quedó y aplaudió a cada uno de los artistas que tuvimos anoche. Bueno, de verdad que fue así. La lluvia anoche quiso tronchar la fiesta, pero como dice Ramón Fernando Villalona, La lluvia no para mi fiesta, la lluvia no para mi fiesta. Así es, Don Johnny, Semana Santa, ¿acostumbra a trabajar en Semana Santa o vino a disfrutar? Porque vos que ando en familia, ¿trabajo y familia a la vez? Trabajo y familia a la vez. Vinimos desde el miércoles para acá y hemos pasado estos días aquí en el resort de los más tranquilos y los más felices. Disfrutando todo, somos una familia muy unida y casi todo lo hacemos en familia. O sea que por eso le hemos pasado también. Bueno, me gustaría ya para no quitarle mucho tiempo y ya nosotros cerrando esta cobertura especial desde aquí, desde Puerto Plata, La Nueva del Atlántico, un mensaje de reflexión a toda la persona que hoy domingo ya comienzan masivamente a regresar a sus hogares luego de este asueto de Semana Santa. A lo que van a salir, mucha precaución. Sobre todo prudencia en el camino. Si todos somos prudentes, tendremos cero accidentes. Esa debía ser la consigna. Y al llegar a la casa, hoy que es el día del resucitado, pensar en todo el sacrificio que él pasó para que nosotros seamos mejores cada vez. Si hacemos un intento por lograrlo, vamos a tener un gran país. Que Dios lo bendiga a todos. Amén, amén. Señores, Consejo Sabio de Don Johnny Ventura, el papá, el rey y el que mantiene el merengue vibrando en la sangre de cada dominicano. Despedimos esta cobertura especial de Semana Santa Telenor 2018 y que despido con Don Johnny Ventura. Hasta la próxima.